Un así, siete y, un, dos, tres, cuatro, dos atrás, y un, dos, tres, cuatro, dos atrás, Balanceo Balanceo Un empujo Un empujo Y cambio Derecho Y cambio Derecho Un asidioso Siete y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, atrás Balanceo Un empujo Y cambio Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y un, dos, empujo Y derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, empujo Y derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, empujo Y derecha Un asidioso Siete y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, atrás Balanceo Un empujo Y cambio Derecha Izquierda y atrás Y uno, dos, empujo Y derecha Y izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, empujo Y derecha Izquierda y atrás Balanceo Balanceo Y uno, dos, empujo Y derecha Izquierda y atrás Otra vez Balanceo Y empujo Un, dos, tres Derecha Y derecha Izquierda y atrás Balanceo Un, dos, tres Y vamos Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, y uno, dos, tres Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, y uno, dos, tres Y derecha Muy bien Izquierda Atrás Y uno, dos, y uno, dos, tres Derecha Izquierda y atrás Y balanceo Y uno, dos, tres Izquierda y atrás Balanceo Y uno, empujo Y derecha Muy bien Eso Ahora sale mucho mejor ¿Eh? Atrás Y uno Un, dos, y empujo Eso es Y uno, dos, tres Y Empujo Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, y empujo Derecha Izquierda y atrás Balanceo Un, dos, empujo Un, dos, tres Derecha Izquierda y atrás Y balanceo Y uno, dos, y uno, dos Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos, y uno, dos Derecha Izquierda y atrás Y uno, dos, y uno, dos Y uno, dos, y uno, dos Derecha Izquierda y atrás Balanceo Y uno, dos Avanzo Un, dos, tres Derecha Izquierda y atrás Y uno, dos, y uno, dos Avanzo, y derecha, izquierda y atrás, y un, dos, y avanzo, derecha, izquierda, atrás, y un, dos, avanzo, eso es, y va, un, dos, y un, dos, tres, derecha, izquierda y atrás. Y un, dos, avanzo, derecha, uno, dos, y atrás, y un, dos, avanzo, derecha, derecha, izquierda y atrás, balanceo y un, dos, y avanzo, derecha, izquierda, atrás, y balanceo y avanzo, y derecha, izquierda y atrás. Y atrás, y un, dos, avanzo, y derecha, izquierda, y atrás, y un, dos, avanzo, y derecha, y atrás, y un, avanzo. ¡Olé!